El sismo de 7.1 grados que se registró el pasado martes afectó a un importante número de inmuebles en la Ciudad de México, motivo por el cual se pide la colaboración de la población para reportar daños e incidentes. El movimiento afectó a varias delegaciones de la Ciudad de México, sin embargo, las más dañadas fueron Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y Xochimilco. Si crees que tu casa o departamento tiene daños de consideración o sabes de alguna casa o edificio que pueda ser o resultar peligroso para la población, te sugerimos llamar al teléfono de protección civil 56 15 79 70 para reportar el inmueble y que personal capacitado acuda a inspeccionar el domicilio. Asimismo, Google a través de su aplicación de mapas pone a disposición del público la ubicación de edificios derrumbados y dañados. Por otro lado, en la página de la Presidencia de la República también puedes reportar inmuebles con afectaciones, solo es necesario responder un breve cuestionario. Con información de Araceli Rivera, Notimex.